Para todos vosotros que sois Candela Fina, muchas gracias por venir. Esto a la siguiente lo hemos reventado, seguro. Frank, gracias por traerme aquí, aunque sea una ruina de artista para vosotros. ¡Qué hombre, qué hombre! ¡Es un gandao! Económicamente digo, eh. Cuidado. Oye, venga, pues empezamos. ¿Estáis listos? Venga, ahí, dale. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Tanta sangre que se llevó el río Yo vengo a ofrecer mi corazón No será tan fácil, ya sé qué pasa No será tan simple como pensaba Como abrir el pecho y sacar el alma Con la cuchillada del amor Luna de los pobres Siempre abierta Yo vengo a ofrecer mi corazón Como un documento inalterable Yo vengo a ofrecer mi corazón Y uniré las puntas de un mismo lazo Y me iré tranquilo, me iré despacio Y te daré todo Y me darás algo Algo que me alivie un poco más Cuando no haya nadie cerca o lejos Yo vengo a ofrecer mi corazón Donde los satélites no alcancen Yo vengo a ofrecer mi corazón Y hablo de países y de esperanza Hablo por la vida Hablo por la nada Hablo de cambiar Esta nuestra casa De cambiarla De cambiarla por cambiar no más De cambiarla por cambiar no más Dime quién Quién dijo que todo está perdido Yo vengo a ofrecer mi corazón Quién dijo que todo está perdido Yo vengo a ofrecer mi corazón Y yo vengo a ofrecer mi corazón Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Como hacer el amor ahí despacito, con caricia, así, pues, ¿eh? Las cositas ahí, que van a ir ya, así, con el caballo, con el caballo, con el caballo de Atila Voy destrozándolo todo por vivir de este modo animal Lo volveré a hacer, no me perdones nunca más Con las maneras de un mono que se agría entre monos y que no sabe diferenciar Lo que está bien, lo que da mal Siento que tú te alejas Yo no me daba cuenta No puedo ver nada Solo una muralla en frente No puedo trepar con la mente Robotizada No quiero hacer nada No se quedaron locos Lerdos Ya ni me acuerdo La última primavera La última primavera Oh, ah, ah, ah Oh, 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 oh Siento que tú te alejas Yo no me daba cuenta Oh, 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 oh No puedo ver nada Solo un hambre allá en frente No puedo trepar con la mente Robotiza No quiero hacer nada Nos dejaron locos verdos Y yo ya ni me acuerdo De la última primavera De la última primavera De la última primavera Oh, 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 oh La, 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 la ¡Gracias! Ah, esto es otra cosa, ya. Pues arrímate a Galate. No la li, no la li, macho, no la li. Es mi relación con ayer, que lo quiero muchísimo. Está siempre pendiente el tío y eso está muy bien. Muchísimas gracias tú. No, me vamos a pegar, hermano. Eso te pago. Esto es bienes para mi hija, mira. Vienes con tu luz A iluminarlo todo Vienes, vienes sin saberlo tú Y sé que de algún modo Ya estabas aquí Tirando de este cuerpo Vienes hacia aquí Y traes contigo Un mar en karma, un sol Y ahuyentaste A los fantasmas Haces Que giren los vientos Que se vayan los desastres Que venza el amor Y acabas de llegar Y sé que cambiarás el mundo Y no Ya no habrá tuertos Ni demonios Será el amor Lo que nos alcance Nos saque del trance Corazón, corazón No he dejado No he dejado de pensar en ti Ni un momento Corazón Desde que supe que estabas Aquí Aquí Sí 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 No he dejado de pensar en ti Será el amor Lo que nos abrace No saque del trance Corazón, corazón, me encendieron, no vieras por ti No he dejado de quererte amor, desde que supe que estabas aquí Corazón, no he dejado de pensar en ti Ni un momento amor, desde que supe que estabas aquí Por aquí, por mí Corazón, no he dejado de pensar en ti No me encuentro bien de la garganta Ayer lo pasé fatal en el café de Alba de Murcia Porque una movida que no sé qué es, te digo al médico Me hicieron la glotis, tío Entonces cuando yo pillé el aire Bueno, lo que yo pillé el día en Ciudad Real, en el Pachamama No me dejaban irme De ahí y otra y otra, eso es verdad, eh Y otro día te digo otra, macho, y claro, yo otro día otra hago lo que haga falta Yo estoy aquí y ya hago lo que sea, ¿no? Y me pasó que fui al baño ya después de todo, reventado Empecé a devolver Y bueno, perdón por compartir esto Y no podía coger, se me cierra la glotis, tío Y mientras soltaba la boca, nada se potaba Iba a coger aire y no podía coger aire Y bueno, tuvieron que entrar al baño a por mí, tío Porque me moría, tío O sea, que se acabó con la gente de la FCDC Muerto, mi propio Espero que nos pase esto ¿Qué te pasa a ti? Si no, ¿cómo te pasa a ti? Qué locura, macho, claro, ¿no? Avísanos, avísanos De momento, de momento Bueno, si he pasado, grabarlo Por lo menos Pero bueno, de momento voy ahí, ¿eh? No me siento mal Oye, pues me he pasado aquí hace un tiempo Una cosa ahí como, ¿eh? Otra cosa también pasamos, ¿eh? Que viene aquí el primer día que tengo aquí Aquí en la sala de uterpe Viene con un dolor de cabeza brutal Una barbaridad Y luego los chicos Me frené con él Oye, tío, me pongo fatal de la cabeza, tío O sea, no es que esté mal de la cabeza Que es cierto que estoy un poco Pero que no, que me duele un montón la cabeza Y bueno, los chicos son súper amables La hostia Los tipos, sí Y bueno, el caso es que Ahí hicimos el boro Que fijaros con lo que es la música La magia de la música Hicimos el concierto Y no me dolió ni un pelo de la cabeza Bueno, fue un buen concierto Yo disfruté un montón Y bueno, pues terminé el concierto Y me dio una parálisis en la cara Me quedé un año sin poder tocar Y sin poder hacer prácticamente nada De mi curro, ¿no? Y yo hice una canción sobre eso, ¿no? Y se llama Más Me di cuenta de que de las cosas que tenía Tengo más cosas de las que he llegado a soñar nunca Y esta canción habla un poco de eso Tengo mil lugares donde ir Tengo mil canciones que escribir Tengo un corazón, un caballo perdedor Una alfombra voladora aquel verano Tengo tantos libros donde entrar Seré el protagonista que te vuelva a salvar Y llorar de alegría Tantas canciones Y ahogar mis penas en mares de acordes menores Tengo tantos ojos donde reflejarme En la soledad de los hostales donde quemarme Tengo tantos fuegos que apagar Y aún te tengo aquí en mi voz Cabalgando por mi aire Tengo tantas cosas que contarte De mi vida Tanto quedarte Tengo una canción que se me fue Que nunca he conseguido terminar Encontré la aguja en el pajar No me la he dejado de clavar Tengo un polizón Hijo de una flor Tengo más de lo que jamás llegué a soñar De mil océanos que navegar A bordo de un veleno Perderme en alta mar Tengo que subir Tengo que bajar Por lo era nacer Aprender a amar Y aún te tengo en mi interior Hoy cabalgando por mi sangre Tengo tantas cosas que contarte De mi vida Tanto quedarte Tengo tantas dudas que no sé Y nunca me dejo de equivocar Naufrague en el mar De la ansiedad Y no me habéis dejado de abrazar Que tengo un semidiós Hija de la diosa del amor Tengo más de lo que jamás llegué a soñar Y tengo un corazón Que veía como un sol Tengo más de lo que jamás llegué a soñar Tengo más de lo que jamás llegué a soñar Tengo más de lo que jamás llegué a soñar Tengo más de lo que jamás llegué a soñar Y, precisamente, no tengo ni idea de quién soy, es difícil saber quién es uno, ¿verdad? Bueno, no saben qué pasa, de que quién es uno, ¿no? Pero esta canción que se llama lo que soy, me parece que será un estándar de ser humano. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Muy bien. Estoy ahí súper tranqui, ¿no? Estás como muy tranqui todo, ¿no? Bien, sí. Soy lo que soy, es lo que hay, no tengo mi manera de andar. Soy mi ángel, mi demonio, mi mentira y mi verdad. Poderño de muy poco tiempo, sombra de mi propia sombra. No me agoto del silencio, es perfecto. Soy la piedra en el camino, un torpe de satino. Y la alegría es fugaz, como una ráfaga del aire, arañando las calles. Soy lo que soy, es lo que hay, no tengo a dejarme llevar. Y a veces pienso demasiado, las maneras de sentirme a salvo. Un eterno colocón, un instante de eternidad. Busco todo lo que no encontré, y sueño con lo que quizás tendré alguna vez. Soy la piedra en el camino. Soy la piedra en el camino, un torpe de satino, y la alegría es fugaz. Como una ráfaga del aire, arañando las calles. Mi oscuridad, mi luz, mi cara y mi cruz. Mi oscuridad, mi luz, mi cara y mi cruz. Todo lo que soy es lo que hay, tengo mi manera de andar. Soy mi ángel, mi demonio, mi mentira y mi verdad. Soy la piedra en el camino, un torpe de satino, y la alegría es fugaz. Soy, soy como una ráfaga del aire, arañando las calles. Mi oscuridad, mi luz, mi cara y mi cruz. Mi oscuridad, mi luz, mi cara y mi cruz. Mi oscuridad, mi luz. Mi oscuridad, mi luz. Gracias. 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 Pasó hace un tiempo que conocí un tipo en una sala donde toca el 50 en Madrid. Un tipo del que admiro mucho, antes le admiraba más que ahora, pero le sigo admirando porque me mola mucho lo que hace, sus canciones son la hostia y el tío es un artista que te cagas. Lo que pasa es que le contigo en una mala noche, que creo que sea la corte de la noche, ¿vale? Entonces el tío, la verdad que me puteó bastante y me dejó jodido durante una semana, porque yo lo quería mucho ese tío y lo admiraba un montón, macho. Me dejó el tío totalmente chafado. Entonces, yo se lo perdoné, así rencorraso, pero no pude evitar hacerle esta canción. Con cariño. Con cariño, con mucho cariño, verdad, sí. Pero fue una manera de soltar ese lastre que tenía ahí, porque realmente era como, se me cayó un mito, personalmente. Repito, y digo que igual de repente el tipo te iba una mala noche, o si lo pusiera cualquiera de nosotros. Pero la tuvo mala de cojones. Era mala. Hay que no romper los dientes porque digo, si es que no se puede cantar luego, cabrón, ¿sabes? Después, después te rompo las dientes a la misma. El tema es que le dice esta canción que se llama David y Bolía. Mira. ¿Vas a oír hablar de mí allá en tu trono? Desde ahí, aparenta ser feliz, puliendo los escombros. Soy tan solo un aprendiz, vestido de ilusión, que le ha vendido el alma al amor. Un caminante errante que hizo de tripas corazón para soltarse, para llenarse. En tu desplante, planta un árbol, nace un bucante, que te canto sin venganza. Solo es algo natural, que no me sale solo sin pensar, ya no cabe el odio ni verdad. Vas a oír hablar de mí allá en tu podio. Desde allí, aparenta ser feliz, amiendo los despojos. Soy tan solo un habitante de una constelación gigante. Un cuerpo itinerante, una de luz, pequeña descarga emocional, la piel de David y Bolía. Y así, en tu desplante, planta un árbol, nace un cante, que te canto sin venganza. Solo es algo natural, que en tu regate, pongo un verso, aniquilando tu mal gesto. Planteo una selva en tu desierto, para escapar, para deshacerme de este mal, ya no cabe el odio ni verdad. Y así, y así, y así, y así, y así, te pongo a fin. Gracias. Gracias. Y se tenemos de puñetazos cualquier día. Yo no estoy yo paesa, o sea, yo no quiero muchas cosas. Muy bien, tío. Hice una versión, bueno, empecé con una versión. No sé si lo sabéis o no. Si creo que alguno de vosotros sí. Un tema que te he escrito pae, que se llama Yo vendo, que es el tema que me hace. No sé si lo vamos a cantar el lugar, ¿no? Cantarlo todo. Es una canción de la que me siento muy seguro de que no empiezo con ella, ¿eh? Por lo cual a veces empiezo con ella. Voy a ir a un día como raro con lo de la voz y eso de ayer, musulmante y tal. Pero he hecho otra versión, que esto ya sí que es de Piporre, porque es una canción que me encanta. Te escucho siempre en inglés, es de un tipo que se llama Louis Armstrong, ¿eh? Y claro, al traducir esto, cuando no sabes inglés, te metes en internet, un poco que si pegas la letra y lo que sale ahí es un churrazo, pero no tiene sentido ninguna frase. Como llegaste a famoso, ¿no? Totalmente. Cantando esta mierda. Con lo cual tienes que estar un poco hilando las cosas y hacer una letra que tenga sentido, ¿no? Y yo he hecho esta letra. Tiene sentido y es muy bonito. Y mirad, a ver qué tal me sale, mirad, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Vivo árboles verdes, flores también, para ti y para mí. Las veo florecer y siento que este mundo es maravilloso. Veo cielos azules y nubes blancas, el día radiante y glorioso, la noche oscura y sagrada y siento que este mundo es maravilloso. Los colores del arco iris tan hermosos en el cielo, igual que las caras que me cruzo por ahí. Veo amigos abrazándose, diciendo cómo estás, cuando en realidad quieren decir te quiero. Vivo niños jugando, los veo crecer, aprenderán mucho más de lo que creen. Y siento que este mundo es maravilloso. Y siento que este mundo es maravilloso. Y siento que este mundo es maravilloso. Vivo, 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 vivo. Gracias. 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 ¿Te ha gustado? Sí. Es bonita. Qué guay, tío. Claro que lo habéis quitado yo, porque sea el Sebastián, ¿eh? No puedo elegir. ¿Y así para el mundo? Póngala. No puedo retirar casi. Oye, la siguiente canción es una manera de... Estoy cantando canciones del disco que viene, que no sé si os lo he contado o no. Las últimas veces vengo sin el disco siempre, no prometo lo que digo. Pero es que no depende de mi intención, pero ya esto, ¿no? Y han pasado una serie de cosas importantes en mi carrera musical, aparte de estar más guapo que nunca, y eso... He fichado con un Warner, una bibliográfica que... Y esta canción se llama Te alejaste, que está en ese disco, es el químico acorde del disco. ¿Pero te vamos a ver en la Warner o no? Sí, te vamos a ver en la Warner o no. Cabrones. Y es una manera... Este tema viene ahí y es una manera un poco como de mandar a alguien al carajo por ahí con una mano izquierda ahí, con un poco cariño, digamos, ¿no? Y se llama Te alejaste, mira. Que tu pelo se deshaga en la tormenta. Que tus ojos queden ciegos frente al sol, que no tengas horizonte por bandera, que no pienses lo que piensas del amor. Me subo a la ladera de tu primavera y ya te alejaste de mí, esta vez sí te olvidaste de mí. No consigo que me digas una tarde... Que mi cara de tus ojos se borró... Que tu vida hará un viaje a alguna parte... Y ya te alejaste de mí... 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 Y ahora... Y ahora te alejaste de mí... Y ya te alejaste de mí... Y ya te alejaste... Y ya te alejaste de mí... Y ya te alejaste insisted Style curls beweigueIS Y ya eso te alejaste de mí... Y ya te alejaste decid Cobres de mí... La verdad que este concierto, os lo prometo, os lo juro que me ha salvado la vida otra vez. Sí, sí, sí. Porque ayer fue, no estuvo mal del todo, pero fue muy sufrido, tío. Porque estaba jodido totalmente el pechaque, pero a un límite, pero exagerado, no. No, de verdad. No sé qué pasaba, que no era capaz de darme un pego en bola. Y hoy me encuentro mejor, ahora me encuentro mucho mejor. ¿Sabes también lo que pasa? Una cosa muy importante que comentamos nosotros también, que es que también tiene mucho que ver los sonidos de los lugares. Aquí vienes a tocar y hay un sonido de puta madre. Hay un tipo ahí con trae el sonido y tienes un equipo cojonudo y entonces suena muy bien. Por lo cual, muy mal tiene que hacer para que uno aquí sufra, ¿sabes? Pero si encima de que uno está jodido vas a un lugar donde no te escuches un carajo, pues al final tienes que hacer magia ahí, tienes que hacer... Al final tienes un mínimo y lo haces, ¿sabes? Pero cuesta mucho. Por lo cual, muy agradecido. Un aplauso, un gran desgraciado. Y dicho esto, chicos, salud, adquiere la vida, que agradezco el amor a todos, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias de verdad. Gracias. Yo la he quitado la mano. Muy bien. Me pasó una cosa que es súper curiosa, creo que la hay que hacer. Me gusta hacer canciones de muchas cosas que me motivan y no solamente de amor y desamor, ese tipo de cosas. El otro día estuve pescando, me gusta mucho pescar, y hice una canción mientras pescaba. Bueno, más o menos ahí en esa ya que en la otra cosa estuve pescando, entre una arboleda, hice una canción que mi colega me dice, que no la cante nunca, va la canción, digo, tal, pero yo creo que tú me hay que mostrar ahí. Bueno, nunca tampoco me dice, ¿no? Pero no la cantes, tío. Tengo. Eso, estaba pescando ahí, y se me ocurrió esto. Mirad. El vino está caliente, pero la cabra tira el monte. Las nubes no son nubes, los pajaritos tosen. Nació de las pisadas, otra canción envenenada. El vino sabe a rayos, la hierba está tosta, canto entre árboles que me arropan esta mañana. Poner maíz y lanzar, por la paciencia esperar, que mientras mi cabeza se desacelera, las moscas, criaturas de Dios, pero quejas de puta, se comen el melón y pican en la noca. Canto entre árboles que me arropan esta mañana. Canto entre árboles que me arropan esta mañana. Canto entre árboles que me arropan esta mañana. Es que lo que hablaba, que hablan de los cantautores que son muy tantas penas y muy amorosos y tal, y un tipo de cosas, o muy tristes, o muy sufridos, que también de verdad. Pero creo que hay cosas también en la vida que son bonitas, joder. Y que moran, ¿no? Y a pescar, por ejemplo, esas cosas. Y bueno, esta canción se llama, lo que sí no ha cierto bien con los otros, esta canción se llama El accidente, pero quizás sea la canción más positiva que he escrito hasta ahora. La gente se ha ido aquí. Y habla un poco de eso, de que todas las monedas se truman al pasar. Creo que a fuerza de tesón y de ponerle corazón y ganas, se puede hacer todo lo que quiera, ¿no? Bueno, aquí tenemos a mi amigo, que es de Madrid, que viene con su chica, con su compañera, y se hace unas maratones el tío de 20 o 30 kilómetros, que digo, hostia, son 22 kilómetros, macho. Eso sí que me parece un aplauso, tronco, de verdad. O sea, correr 42 kilómetros me parece una proveza, tío. Sí, la policía es como... Bueno, si me ha podido ir a dar... Algo también hago, también, eh. También tringo alguno, eh. Cuidado con las carteras, eh. Pero qué bueno. Bueno, bueno, bueno. Yo hice esta canción que me llama El accidente, mirad. Antes tuve miedo de saltar. No daba un paso más allá de mi suerte, perdiendo siempre el pulso al digital, nunca miraba al frente. Todas las murallas se derrumban al pasar, todos los impulsos inconscientes. Solo a fuerza de ponerle el corazón, se siente la corriente. De par en par, la vida o muerte, rompe el reloj, esta vez no, no será breve. ¡Vale! Siempre quedan fuerzas para trepar cualquier pendiente. Si no es solo la mía, tú vas detrás, haciéndome relieve. Todos los destrozos que ha alejado el temporal, son los primeros brotes. La creciente, la creciente, la primera luz del ventanal, después del accidente. Deberse al mar, no es suficiente para olvidarme de todo lo que tengo pendiente. De par en par, la vida o muerte, rompe el reloj, no será breve. De par en par, la vida o muerte, rompe el reloj, no será breve. De par en par, la vida o muerte, rompe el reloj. Oh, 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 oh Antes tuve miedo de saltar Antes tuve miedo de saltar Antes tuve miedo de saltar De saltar Antes tuve miedo de saltar Soy el perdedor Que ha llegado en último lugar Me fue mal la vida No pido monedas, solo caminar Soy el perdedor Que ha llegado en último lugar Me fue mal la vida No pido monedas, solo caminar Cuando voy a llegar anoche Mis pasos se transforman Solitarios y borrachos Altamente intoxicados Delincuentes, mujeres y ocasión Jóvenes y barrenderos Camellos y asesinos Amenazan mi posición Y tengo miedo de sus pasos Y duermo en cajas de cartón Y tengo frío en el infierno Oh, 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 oh Ojalá desoración Y policías y perdidos Recuerdos del momento En el que todo acabó Soy el perdedor Que ha llegado en último lugar Me fue mal la vida No pido monedas, solo caminar Cuando llega la noche Los pasos se transforman Solitarios y borrachos Altamente intoxicados Policías y perdidos Recuerdos del momento En el que todo acabó Y su sueño interrumpido Mi duro despertado Y luego miro desde el cielo Amanecer soledad Soy el perdedor Soy el perdedor Soy el perdedor Gracias por ver el video. Habla de las adicciones que todos tenemos. Todos los seres humanos tenemos alguna. Algunos se drogan, otros no, pero otros toman chocolate, otros toman malsanitos, otros azúcar, otros yo. ¿Qué coño sé? Pero hay una adicción ahí que siempre... Yo la tengo a aquel lado. ¡Qué maravilla! ¡Oh, ese tío! ¡Bravo, bravo! ¿Se sienten casados alemán, no? ¿Me faltan? ¿Se sienten casados, no? No, no. Ah, vale, vale. ¿Era otro colega vuestra? Deatro, deatro. Deatro, deatro. Deatro, deatro. Pues sí, chicos, atacan. Siento tu latir entre mis venas. Siento como arden mis arterias, como un golpe de mar, entre las piedras, como un huracán, temo lejos. Siento en todo el cuerpo tu aguijón. Vino a recordarme quien no era, quiere reventarme a la cabeza, la habilidad y el corazón. Tiento equivocarme cuando engalo tu presencia, me dejo la cabeza en la batalla de olvidarte. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti. Y me machacas, me das la vida y me la arrancas. Creo en ti, creo en ti, creo en ti. Oh, 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 oh. De punta a punta, el puerto. No, oh, 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 oh. Recurrimos, levitando a res de suelo, sin dudas, sin miedo. Valentías con la vida y me juro. Un mar azul, una de los... Contigo un vis-a-vis, un trozo de alma, desprendida una canción en medio, un beso tuyo en un rincón. Por un momento te he vuelto a echar de menos, por un momento. Después de tanto tiempo, la nitidad, textura de los sueños, acariciamos con la punta de los dedos, los días dorados. El túnel de la memoria se quedaron, por un momento te he vuelto a echar de menos, por un momento. Después de tanto tiempo. Vuelto a echar de menos, por un momento. Después de tanto tiempo. Por un momento. Después de tanto tiempo. Mmmmm. 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 ¡Gracias! 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 ¡Eh! ¡Gracias! Maldito tú que matas Detrás de la cortina En tu cobarde oscuridad Malditos los de a bordo La casa en día hablará Maldito Yes, we can We can Oh Rujan los nejones Vierten su veneno sobre mí Tantos corazones rotos Tantos corazones esperando morir Rezan los bufones de la corte De una antigua METRI Ahora somos los despojos Ahora somos los despojos Maldito tú que matas Maldito tú que clavas Tantas veces el puñal Por la espalda Pufan los dragones Vierten su veneno sobre mí Cazan elefantes en la corte Mientras se derrumba este país Rujan los leones Vierten su veneno sobre mí Rujan los leones Matan en el nombre de Caín Rujan los leones Matan en el nombre de Caín Estaba pensando en la ciencia de tus pasos Y yo creo que nunca en la vida Le he tocado 22 Nunca Nunca con banda Vaya reto, eh Lo voy a hacer, eh Pero es que el equipo sale de todo Vamos a preparar a esa chica Esta es una versión alternativa Porque en el disco está como Siente como Es duro, es duro, eh Un cerdo más, tío Me voy a botar aquí Esto es un desastre aquí Como perdidos Mira el médico la semana que viene, tío Estoy preocupado, realmente No lo parezco, pero... Hoy, hoy, tío 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 Te estoy dando citado ya, por sacarlo Bueno, que tío Tengo que estar la mitad La semana que viene, tío Mira Normalmente esta canción la hice así En tu reloj No quedan horas para mí Se ha desteñido el corazón En tus ojos No queda brillo para darme Con el que iluminabas todo Yo recogí el suelo, las entrañas Y me la llevo a las espaldas Y me la llevo a las espaldas En tu canción Puse un trocito de este abril Un día de verano Mira hacia atrás Calles vacías Y oye el silencio De tus pasos Y ve el adiós De aquella tarde Llevándose todo a su paso Tu reloj No quedan horas para mí Y ha caducado nuestro amor En tus ojos No queda brillo Para darme Con el que iluminabas todo En tu canción Quedan frases para mí Su rum Se final en seco Perdón Mira hacia atrás Con el lago ahí Con mi polla, ¿eh? ¡Ah, ah, ah, ah! Y el silencio De tus pasos Y oye el adiós De aquella tarde Llevándose todo a su paso ¡Ah, ah, ah, ah! Y de repente no la preparas Hay más temas que me gustan En otros discos Y no los canto nunca Igual de repente debería Empezar a meterlos Porque hay gente que me los pide Hoy la he cantado Porque estamos aquí en familia Si me pides con una salida de gente Te mando al carajo Cariño Pero es verdad Que hay canciones Que se quedan como del olvido Y es una pena, coño Y gracias por pedirle El próximo día Me la voy a tener aprendida El dedito Brutal Es súper bueno Y creo que con esta Me voy a marchar Porque esta ya es Esta es la canción Que da título al disco Que se llama La demonización diaria Esta canción La hice en un momento Complicado de mi vida también Mi chica se marchó de casa Un tiempo No era para tanto Lo prometo Pero ella Bueno, sí, mujeres Mujeres Mujer Se marchó Y me jodió Bueno, yo hice el disco entero Prácticamente en ese Entra por lo tiempo Donde estuve Hice el disco entero De la demonización diaria Y entre estos temas Este que me gusta mucho Me encanta Pero es duro De cantarlos Porque pienso en ello Y me jode Y dice así Con esta me piro Muchas gracias Tronco De verdad Es un placer Me viene a cantar aquí Porque ayer Después de la que leíamos ayer Hoy ha sido un regalazo De la vida En el tocar aquí En la Salud del P Y ojalá que os quiera la vida Y que hubiese el amor a todos O de los que lleguéis ahora también Debo llegar tarde Pero también para vosotros Gracias, tíos Hasta la próxima Hacemos la menor encendida Y ahí Estaba solo en mi casa Y se me ocurrió hacer esto Decir esto La casa está vacía Hoy solo quedan ruinas A mi alrededor El tiempo no ha jugado a mi favor Dejándome caer Galáctico en el fango Tú un sol Y yo un lunático Ya ves Un trapecista loco Sin arnés Lanzándose al vacío Corazón Si no vas a salvarme No te vuelvas a ir No vayas a dejarme solo No te vuelvas a ir 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 Y levantar a irme Y levantarlo todo La memoria incendiaria Por el tiempo y la distancia Por el vuelo De querer subir tan alto Irme tan lejos Que ya no regrese igual Corazón Si no vas a salvarme Si no vas a salvarme Mátame Si no olvídate que hoy ya no es ayer Y apiádate de mi corazón No creas que no digo la verdad Es solo que no supe descifrar Las señales que me daban Y amor No vayas a alargarte ahora No te vuelvas a alargarte ahora No te vuelvas a ir No vayas a dejarme solo No te vuelvas a ir No te vuelvas a ir No te vuelvas a ir No vayas a dejarme solo No te vuelvas a ir No te vuelvas a ir No 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Esto es Oh, 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 oh Oh, 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 oh Todo es un invento, es por necesidad No está bien ni mal, es algo normal El querer escapar de la realidad Ese afán urgente de no desertar Hoy no pienso ceder Tengo que saltar Y es por necesidad Que viva el bullicio Que viva la marcha Canto yo conmigo La música no mata La música no mata La música no mata Agita el viento y con un baile y un movimiento lento Un día de abril Una noche en verano Y es por necesidad Y todo lo que fui Y todos mis anhelos son ritmos de un compás Que alimentan mis recuerdos Que ahora o cruz O blanco o negro O blanco o negro Delante o detrás O blanco o negro Y es por necesidad Y es por necesidad Que viva el bullicio Y es por necesidad Y es por necesidad La música no mata La música no mata